Atrevido. Ah, pero esta gente se fueron y no le dicen nada a uno, Manín. ¿Qué es lo que pasa? No, no avisan, no avisan. Pero está bien, estamos aquí. Producción. Final Destination. Está un poco atrevido el pick. Interesante, muy interesante. Vamos a ver. En San Pedro se juega pila en Final, Manín. Es verdad. Más que en el Templo. Templo y Final, eso es lo que se juega. Oh. Templo y Final. Vamos a ver que el disco como que. Estamos también en la pantalla grande aquí en el Firing Fest. Ok, vamos a ver, señores. Aquí en el Firing Fest 2018. Gal Glister haciendo lo que quería hacer, Manín. 100 grab, pero adivina qué. Elía conoce a su traque. Nosotros somos gente de San Pedro, como vamos en el Templo, Manín. Se pega. Pero no funcionó. Que se pegue ahí. No se pudo pegar del aire. No, yo no entré a tu apoyo, tranquilo. Yo me quedé en 17. No ha sido mi mejor torneo. Pero bueno, estamos aquí comentando. Ok, momento de Edgegar. El Gliscor tiene muy buen recovery con P, señores. No, pero la calidad de que fuera donde bajaba, crees que estaba en P, sí. Sí, está así. Característico. Mucho tirito, mucho tirito. Y Gliscor cayéndole atrás. Bueno, cayéndole atrás no. Tratando de defenderse. Porque él... Vemos que Fox se le hace difícil corriendo. P, necesita acercarse. Wow, 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 wow. Al Gliscor con el Smash DI, señores. Pero no me funcionó. No. Si lo hubiera hecho en el OP. En el OP, sí. En el segundo OP, bueno. Vamos a ver, gente. Estos muchachos están de una manera insoportable. Cambiándome. Ok, Eliéz con el Punish. Vamos a ver. Al Gliscor con un pequeño déficit. Vamos a ver qué puede hacer. Si puede hacer el comeback. Muy buen weak net, a strong net. Eliéz con el recovery, señores. Se está pareciendo a Conor, hermanito. Yo veo como que Gliscor está fallando muchas cosas. Esa es la manera de que Eliéz te pone a jugar, hermanito. Porque es que te juega de una... Él es como este boxeador, Mayweather. Hablando de tablazo. Hablando de tablazo. Malweather. 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 Tiene muchos looks, loco. A veces, si se pone nervioso, ahí es que empieza a hacer disparate. Pero usualmente, este muchacho tiene muchos looks. A veces te tira tiro, a veces te mete presión, a veces te salta alto, a veces te da bajito. Es una cosa terrible, mani. Miren ese opera, miren ese opera. Es un poco lo que pega ese opera. En las palabras de Agrizz, pues. Fotas rotas. Vamos a ver, gente. No aparezco, en verdad. En verdad. Aunque ya no. Bitch resuelve todo con eso. Un dance match. O un combo, porque no es solamente el dance match lo que tiene fin. Ahí, al glitcho lo implementando el smash GI. Por eso se salvó de ese. De un combo de... Oh, cayó en las garras del abismo. Ok, está metiendo, está metiendo. Tiene que... Pensé en el templo. Pensé en el templo. Eso es lo que tú piensas cuando te pone nervioso. Templo, templo, templo. Templo, marín. Ok, al glitcho comiendo las opciones. Tremendo, Edgar. Abajo la mano entera. Y se la llevó al final. Tiene que pensar en el templo. Medita. Tranquilo. Elie ha elegido su mundo. Vamos para Battlefield. Se está jugando, dice, de acá. Pero en este mundo tú le limitas a Pitch. Entonces podemos cogerlo como el recovery y el esquina. Entonces, ok. Elie con el punish. Me encuentro curioso que Elie haya cogido un mundo relativamente chiquito. Aunque bueno, yo creo que... No, no, no. Es como te digo, él tiene los looks. Tú estás pensando en Quente. Que a Quente le gusta el mundo grande para correr. Bueno, es verdad. Él tiene las dos cosas. Tiene la agresión. Hablando de agresión. Pero también tira tirito cuando debe. Le faltaron tres tiros. Le faltaron tres tiros a Pitch para morirse. Tres. Contado, Mr. Conor contado. Que puede meter todo el día que quiera, pero como quiera, es para fuerte. Ahora Elie le metió más de tres tiros. Y con un vaquero la ha matado. Para eso solo tiros, man. Eso es lo que tiene Fox. La mata para arriba, la mata para el lado, la mata para abajo, para toda parte. Tremendo. Al Glitchcock tratando de hacer lo que él sabe hacer. Cubriendo una opción. Quizá... Que son Gage Gardens. Que le haya querido empujarlo cuando él estaba en el Night. Ok, ok. Tremendo. Ahí fue paciente, Elie. Fue muy bueno. Sí. Ok. Y lo matamos sin salto. Elie tirando un poquito de lujo. Pero ya vimos que pasó algo similar en la otra mano. Elie empezó arriba. No, no. Ahora está bien en déficit. Ahorita iban paneado en una vida. Ahora son dos, man. Pero... No, no. Quiero ver cómo se vuelve una. En el templo, man. Que jugamos. Que juega en el templo. Ya es una vida. Eso es una vida y un Down Smash. Oh, tenía un buen... Oh, muy buen Crouse Council ahí. Oh. Mucho tirito. Pero también eso le da la oportunidad. Oh, my God. Ok. Él está volviendo a los tiempos de antes. Oh. Qué maldito. Al otro lado. ¿Un Down Smash? Ok. Yo hubiera yo ni un Chee por él. Quizá que lo haya fallado ese hecho. Y ahora es que él está acostumbrado a jugar con el pollo. Pero quiero más rápido ese aquí. Es que empieza con Z y termina en off. Pero cada vez no me está. Ok. Elie está metiendo la presión, señores. Está metiendo presión. Está metiendo el spacing. Está metiendo el off smash. Off air. Oh, my God. Oh, Crash Council. Oh, my God. Quizá con un O-Pi hubiera sido mejor. Hubo otra cosa para salir del escudo. Pero ese off smash. Para qué. Quizás a Fox de arriba no es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? Medina. Una queja que la gente, el público, está muy cerca. Vamos arriba. Vamos a ver qué es lo que es, señores. Fountain. Yo sabía que lo iba a traer para acá. Fountain of Dreams. A Grisco le gusta mucho este mundo. Miren aquí, estadísticamente, Elie está arriba en este mundo. No, no relajes. Ah, sí. Con los stats. Sí, loco. Es como Lane, que le gusta mucho el Battlefield. Entiendo. Y no hay forma. Sí, está negativo aquí. Pero el mundo que a los piches les gusta el mundo, falló el cojito, como le decimos. El cojito. La batata, como le dicen. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Eso sí. Esa última. Menta galleta. Pero volvemos. Sí, míralo allá arriba. No, no. Gliscord no deja. Ese último chingue no lo deja. Quizá lo otro sí. Para ese último chingue. Tremendo. Shine of Smash. Wave Shine of Smash. Vamos a ver. Este es el momento donde lo quemamos. Wow. Está una a una, señores. Aquí. Winner semis. Gliscord versus Elie, señor. Es que lo que. Gliscord arriba. Este mundo es bueno para Pitch. Es bueno para Pitch. Si Fox se queda en una plataforma, y por casualidad le da un down. ¿Ya? Esa media vida. Este match es muy importante, señores. Muy importante. Porque el que gane aquí queda en segundo. Tiene chance para quedar en segundo lugar. Prácticamente en tercer lugar. Garantizado tercero. Tremendo down smash. Yo voy a anotar ese último chingue. Yo no sabía que el down smash pegaba ahí. Se pega, man. A lo estilo Leffen. Tremenda presión. Tremenda presión. Ok. Muy buena. Elie. Muy buen ruedas de parte de Gliscord para ponerse en buena posición. Y hacer ese counter. El edgeguard. Oh. Tremendo. La plataforma hizo un lío ahí, señores. Pero bueno. Yo te dije que Gliscord no fallaba a ese. Lo otro quizá lo falle. Pero eso no. Ay, pero. Le damos heavy para arriba. Le faltó 3%. Oh. Gliscord tirando la buena. Elie trató de hacer puñito, pero Gal Gliscord está roto con el crosshouse. Puñito, Gile. Tuñito, Gile. Es otra que está en la sección. No, de que jab, nada. Tuñito, Gile. Aquí hablamos, aquí hablamos el lenguaje de Tierra Negra. Ok, Algliscord persiguiendo. Gliscord corriendo. Este es la vida más importante y posiblemente del juego. ¿De Elie? De los dos. Está una hora, manito. Oh, Dios mío. Al Gliscord con el back air. Míralo ahí. Saludo a Emerson. Está intento, está intento. ¿Qué va a pasar? Tirito, tirito, tirito. No, cayó en las garras. Ok, lo tiro para arriba. Sí, pero tiene que se bajar ahí. Problemas ahora. Ok, ok. Bien. Ok. Tenemos los tracks. ¡Oh, tremendo! ¡Wow! Eso no podía fallar. Eso es posible que lo falle. Usualmente no lo falla, pero en contra de Elie, señores. Gliscord se desesperó. Está fallando. ¡Woo! Ok, oh, no DI. No DI. ¿Verdad? Dos, uno. Dos, uno está Gliscord arriba. ¿A dónde tú? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! Reclamándole a Connor. Ahora, ¿a dónde irá Elie? ¿Tú crees que es Yoshi? ¿Cómo se siente la vida? ¿Pokemon serio? ¿Tiene Pokémon, Elie? Cualquier cosa. ¡Ey, el milito de coaching, eh! ¡Oh, el milito! ¡Sí! ¿No lo muevo? ¿Ya vieron para como que me colgarálo? ¡Verdad! Es cierto, Conor no ronca. No miente, Conor no miente. No bulto, mani. Aquí fue que Al Glico le hizo un lío una vez a Quenti en San Francisco. El lío fue en final, ¿no te acuerdas? No, el lío se lo hizo el mismo en final. Y después Al Glico se lo hizo... ¡Oh, Dios mío! ¡Caramba! ¿Cómo que no quieren que yo haga... ¡Oh, oh, oh! Elías salgo bien, pero hay que... ¡Oh, Dios mío! ¡Al Glico con él! ¡Al Glico con el backhand! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Me encuentro raro porque Elías vio... Yo estoy seguro que él pudo reaccionar a Glico en el escudo. Me encuentro raro que no lo fue a agarrar. Vamos a ver, señor. Comentos de hecho. ¿Qué pasa? Si quiere cogerlo más. El Listo empezó a tener su float, ¿no lo tenía? ¡Uh, la de Quenti! Float Cancer Nerf, Float Cancer Upper. El Listo está tratando de hacerle un bait a Elie. Y le salió, pero no lo leyó a tiempo. No pudo reaccionar. El Recovery es muy bueno de esa pincha. Muy bueno. Sí. Muy difícil, tú dale. Elie vio lo que venía ahí. Falló el Wave. Eso está raro. Sí, pero aún así. Es muy inconsistente el Wave. Pero aún así lo leyó bien. Porque Conor suele a veces fallar. Eso en contra de Glico. ¡Oh! Muy buena perseguida de Glico. Quizá un Hopper hubiera cubierto más. Ah, no sé. Elie con las reacciones, señor. Vamos a ver. Oh, metió mal ahí. Metió mal. Me encuentro raro que no es un Dash Attack. Yo creo que un Dash Attack lo hubiera dado. ¡Oh, Smash! Out of Shield, manín. Usted emociona mucho cuando... ¡Mmm! F-O, manín. Tú no me estás escuchando, ¿verdad? Tú no me estás escuchando. Es que quieren como que si Glico está jugando y hace algo. No es tan como emocionante. Al menos que sea un combo. Cuando fuese una vena como Smash Art or Shield a un Backhead de Peach, manín. Que tiene auto cancel. Ya tú está entendiendo qué es lo que es. Vamos a ver, señor. Elie con la presión, manín. ¿Cómo que tú quieres? Dime. No, no. Tengo que emocionarme, manín. Porque Glico está roto. Ahora, este juego... Elie tiene las de perder en este juego. Sin embargo... Elie tiene las de perder en este juego. Elie que puede perder. Elie que puede perder. O sea... El altos de este juego depende de Elie. ¡Woo! No tenemos salto. ¡Pero volvemos! Oh... Un poquito de presión, pero... Nos quedamos en el Shine. Un combo característico de Glico. Esto está parejo. Pero... ¡Backhead! Elia con el back hair Wow Repito, Fox tiene su combo Pero también tiene su shine El shine lo es todo, vamos a ver señor Lo dudó mucho por ser el down Presión, combo Tirito Al Glisco con el au pair Ah Pero al Glisco tiene el DI Se dio para afuera con Oh, casi menti por Elia Wow Oh Game 5 No hay final No hay fountain No creo que quiera ir para Dreamland Dreamland es un must Yo no creo porque Elia se le va a mandar Yoshi story Que esta bien Porque eso significa que el Glisco puede cubrir mas terreno Elia no puede correr tanto Donde se hacen los som Ok Vamos a ver Se trata de meter Oh dios mio pero oh No te quedes tirando tiros asi Aquí hay poco espacio señores Ok la de Connor Por eso es que normalmente No quiero coger este mundo Drill de la esquina A pila de golpes Ok Al Glisco con el back air Y quita la vida de mi Pero voy a envolver Glisco puede ganar este juego Puede ganar en serio Vamos a ver señores Muy buen gear up attack Oh tremendo roll Se le dejó demasiado Oh yo pensé que había hecho side B Ok tremendo recovery Al Glisco con el back air Esto es a given ¿Que le comentas Javier? Le fallo el hecho Ah pero Glisco vuelve Exacto Pero que se quiere comentar Ah ok Gracias Pero no importa. ¡Elié con el Opsmash! Es verdad lo que dice Keke. Habla duro cuando viene. ¡Tremendo! ¡En el templo, manique! ¡Templo! ¡Ay, Dios mío! No, eso no mata. ¡Tremendo! ¡Oh, Dios mío! Él juega con un pollo que está roto. El tigre está roto. Ellos nos gustan. ¡Vamos a ver, señores! Vamos a ver. Yo creo que Glystor puede. ¡Dóvida, dóvida! ¡Oh! Completa el Edgar. ¡Le estoy diciendo que Glystor... ¡Y le salió! ¡Y le salió! Hasta yo pensé que iba a rodar para adentro. Exacto, muy bueno. ¡Open! ¡Ah, aquí le cometiendo presión, señores! ¡Oh! Yo creo que él nos roda por poco. Quiero para estar. Aquí está Lobo Bachelet de todo el mundazo, señores. ¡Downtil! Trató de montarse a la plataforma para hacer la OPA. ¡Oh, falló! Falló el wavelength back there. ¡Muy buen grab! ¡No le salió el grab! ¡Muy buena! ¡Excelente! ¡Ah, Glystor! ¡Se lo lleva! ¡Para! ¡Gol! ¡Winners final, señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!